... Cuando comienza el segundo tiempo, nos informan que salió Segovia y entró a Redondo en el equipo castreño. La salida fue con Félix Ortega, ganó un par de metros y se equivocó en la entrega. Félix Ortega, recupera sin embargo Portobalas con infracción, lo cobra la jueza del encuentro, hoy día Lucía Cárcamo de Osorno. Y hay penal favorable al equipo de Castro. Vemos que el partido está 14-11, con electrizantes movimientos en el marcador. Muy buena patada, van a disponer de un line-out del equipo de Castro, ya casi ingresando a las 22 yardas del equipo portobarino, en extremo ataque del equipo de Castro. Bueno, tenemos que por mientras debemos comentar que esto es parte del torneo Centro Sur, el torneo más grande de Chile. Participan 24 clubes desde Castro hasta Curicó. Ya estamos en fase de definiciones, dentro de los 8 mejores torneos ya está instalado el equipo de Oljergel de Curicó. Y dependiendo de este resultado, si Portobalas gana con punto bonus, hoy día también estaría clasificado en los play-offs. Estamos siendo testigos de un momento histórico para el rugby nacional. Por mientras, tenemos un scrum favorable a Portobalas por un lanzamiento imparcial. Ponen el balón de juego, se levanta Félix Ortega. La pasa Villablanca, se le cae el balón hacia adelante. La tienen los forwards castreños. Apertura con Caicheo. Caicheo le gusta el contacto. Se mete en zona de 22. Estamos aquí con Don Álvaro Caizada, ex entrenador de jabalíes. Cuatro coronas de aros a su haber. Además de varios torneos, 7 y 5 de playa durante su estadía. Tenemos un buen movimiento de la gente de Trauco. Sin embargo, salen de la cancha. Don Álvaro, por favor, voz autorizada en los comentarios. Cuéntanos, ¿cuáles son las apreciaciones del partido? Lo que va de este partido. Un partido bastante trabado. Donde están defendiendo muy bien los dos equipos. Y se están cambiando las facetas. Abriendo ahora las puntas. No tanto ataque por los forwards para ver si les resulta por ahí. Pero bien parejo el partido. Está muy bueno. Y esperemos de que siga así. Todo respetando las reglas de nuestro rugby. Gracias por sus apreciaciones, Don Álvaro. Cuando nuevamente tenemos otro scrum en la entrada de las 22. Apertura para Michael Pérez. Pérez la juega con Miranda. Miranda hacia afuera con el número 14, Francisco Díaz. Balón trabado. Sin embargo, el árbitro constata que hay una falta anterior. Y hay un empuje ilegal por parte del scrum puertobarino. Del pack de fuego puertobarinos. También se prepara un cambio en puertobaras. Se prepara el chilote Camus, el lancuditano. Mientras la juegan por dentro, va Caicheo. Gana un par de metros. Le gusta someter. Le gusta el contacto a estos gordos castreños. Le gusta mostrar su potencia. Bien, Andrés Borges. Otra puntada más con un gordo. Sin embargo, lo traba ahí los fogos puertobarinos a través de Ben Rolach. Sin embargo, pasan los forward de Castro. Apertura de Daniel Mancilla. Queda pasado el oro. Apertura. Nuevamente van por fuera. Ernesto Miranda recibe el tackle de Richard Leslie. Queda pasado. El hombre puertobarino está en penal. No lo cobra el árbitro. Juega Caicheo nuevamente. Recibe el tackle de Bachman. La cansa a pasar. Recupera a los puertobarinos. Trae a Félix de Óscar Ortega. Vera, qué buena apertura. Ahí fue con Boris Rodríguez. Va, gana un par de metros. Está saliendo del terreno puertobarino. Se encamina en las 10 yardas del terreno puertobarino. Apertura de George Olmos. Mala entrega de Esprolija. Para Ben Rolach con Marcos Quesada. Quesada al fondo. Probando a la gente de Castro. Apertura entre ellos Francisco Díaz. Gana un par de metros. Van al suelo. Van al suelo. Van al suelo. Está trabado. Está trabado. Hay ventaja. Da ventaja. Hay ventaja. Hay ventaja por tackle alto. Tacle alto de Puerto Varas. Tacle alto puertobarino. Y hay penal para el equipo de Castro. Ernesto Miranda va a cobrar la falta. Y apunta hacia el tache. Va hacia afuera. Va a buscar el line, el mall. Que es una herramienta que han utilizado mucho los jugadores de Castro. Esta tarde saben que se tienen confianza con su forward. Se tienen confianza con su pack de forward. Se tienen confianza con sus jugadores. Saben que están bien trabajados físicamente. Confían en su tamaño, en la velocidad y la fuerza de su primera y segunda línea. Que han demostrado tener un muy buen trabajo en la tarde de hoy. Cuando vemos la segunda modificación en el equipo de Puerto Varas. Ingresa Camus. Y sale Boris Rodríguez. Que recién tuvo una linda jugada. Se despidió con un buen arranque. Una carrerón de 30 metros. Eludiendo rivales en extrema defensa portobarina. Entonces tenemos que León Bejar toma el balón. La guarda Andrés Volkis. Se arma el mall de Castro. No es el mall de la polémica. Es el mall del rugby. Sí, señores. Apertura para Michael Pérez. Pérez con Miranda. Miranda la juega con Díaz. Díaz va al fondo con Francisco. Sebastián con Francisco. Y así. Díaz y noches. Noches y días jugando para los castreños. Van al suelo. Apertura nuevamente. Michael Pérez. Michael Pérez va con León Bejar. Bejar va al suelo. Pasa los forward castreños. El balón está disponible. El balón está disponible. Lo juegan. Entra Caicheo nuevamente. El hooker castreño. Castreño le gusta el contacto. Zafa el primer tackle. Gana un par de metros. Se ingresa a la línea de 22. Pasa los forward. Apertura nuevamente del equipo de Castro. Pérez con Miranda. Que se lleva un tackle bien puesto. Ben Rorlach por parte de Puerto Varas. Que viene. Está jugando nuevamente Levican. Levican recibe el tackle de Félix Ortega. Choque de Colosos esta tarde. Nuevamente a tres borques. Que ya sometió en el primer tiempo un par de jugadores. Este jugador está encarando muy bien. Entra a los 22. Ya en franco ataque. Dominan. Ya van. Quinta, sexta fase. Un buen toma y pasa. El loro Levican. Gana un par de metros. Se interna en las 22 yardas por Tobarinas. Pasan los forward. Quieren contra requía a Puerto Varas. Balón jugable. Balón recuperado. Ahí está. Y León Béjar nuevamente bien incisiva. Muy bien. La defensa portobarina recuperó un balón en franco ataque cuando los castreños sometían al pack de forward. Sin embargo sacaron la experiencia, sacaron la cancha que tienen estos jugadores de Puerto Varas. Y han logrado recuperar la posesión del balón que está en manos de Roberto Bachman. Hoy día capitán y apertura, conductor del ataque portobarino que va a tomar el despeje favorable a Puerto Varas. La ponen en la mitad de la cancha, a las 10 metros, un avance ya de 30 metros gratuito. Va a tener un line out favorable el equipo de Puerto Varas que vemos que se desplaza. Reciben las órdenes de parte de Rodrigo Gallardo que es el líder del pack de forward que presenta hoy el equipo portobarino. Recordamos que el marcador sigue inalterable, 14-11 favorable al equipo local. Que hoy día se impone nuevamente en esta sexta fecha del torneo centro-sul 2014, el torneo más grande de Chile. Tenemos que por los aires con toga, Oscar Ortega se arma el mall portobarino. Le quieren dar de la misma medicina, sí señores. Se atreven los gordos portobaras, ganan 10 metros ya. Están sometiendo, avanza lentamente, paso a paso, metro a metro, el pack de forward portobarino. Vemos que ya se internan en el terreno visitante. Ya están empezando a someter, qué lindo mall metió portobaras. No logra controlar, ahí se frena, lo advierte el árbitro, tiene que jugarla. Tiene que jugarla, la saca George Olmos para Roberto Bachman. Bachman hace una mague, la juega por fuera con el fullman Marcos Quesada. Quesada con Villablanca, Villablanca con Diego Alvarado. Alvarado tiene cancha, la devuelve Villablanca, Villablanca gana por detrás. Qué lindo pase con Bachman, Bachman con toleo, toleo al suelo. Pásan los jugadores portobarinos, mantienen la posición. Viene la apertura, hay un ingreso por el costado y eso debería ser penalizado con tarjeta amarilla. Vamos a ver qué cobra el árbitro, que hoy día imparte justicia en Citegna. Qué bonito movimiento, qué bonitas habilidades mostraron los jugadores portobarinos. Hoy día dándole un poquito de dinámica al ataque, la custre, al equipo representante de la cuenca, el lago Yanquiwe. Hoy tenemos que ya van cerca de 20 minutos de la segunda etapa, el marcador Citegna 14-11. La juegan con Rodrigo Gallardo, Gallico Gallardo. Y entra a las 5 metros, a las 5 yardas. El extremo ataque está por Tobara. Toma y pasa, toma y pasa por Tobara. Pásan los forwards. La tienen en su poder. Apertura de Olmos para Ortega. Ortega para Rogla con Bachman. Bachman con Toledo. Toledo va a encarar. ¡Y adentro! ¡Tray, tray, 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 tray de Portobara! Sebastián Toledo anota su primer tray de la tarde. Inaugura el Tanteador en la segunda etapa y pone a Portobara 19 puntos arriba en el Tanteador en esta otoñal tarde primaveral. Lo que ya le da el tercer tray de la tarde a Portobara. 3 a 1 arriba. Juan Luntra y más estarían sumando el punto bonus que los clasificaría directamente a la ronda de los 8 mejores del sur de Chile. Del torneo más grande que se ha hecho en nuestro país. Sebastián Toledo pone el marcador 19 a 11. Le saca 8 puntos y tiene la posibilidad Roberto Bachman ahora de aumentar el marcador. Por favor, le vamos a pedir a don Juan Pablo Briceño que hoy día nos visita. Ex seleccionado nacional, jugador de Portobara. Se entrenó al equipo el año pasado. Es un gran jugador. Lamentablemente sufrió una dolorosa lesión la semana pasada. Se perdió el partido con Lobos. Ahora creo que va a tener un par de meses de recuperación. Ex seleccionado nacional, experimentado, jugador ya de 34 años que viste la cazaquilla portobarina. Juan Pablo, por favor, cuéntanos tus apreciaciones cuando vemos que el balón es adentro y Portobara pasa adelante 21 a 11. Saca 10 puntos de ventaja. Juan Pablo, por favor, cuéntanos tus apreciaciones acerca de lo que has presenciado hoy día en la cancha sistémica de Portobara. Veo que el partido está agarrando bastante vuelo. Se está empezando a ver el juego de manos de Portobara, que por un lado es el fuerte. Y bueno, por el lado del equipo de Trausco veo que tienen, como siempre, hay tres pilares en ese equipo muy importante. Se podría decir que el número 8, el número 12 y por ahí hay el número 1. Vamos, vamos, vamos. Y preciso, digamos, en cuanto a la apreciación del partido de hoy. Por mientras tenemos que el equipo... Al equipo de Lobos va venciendo 50-0 a Nahuel. Qué partidazo se están mandando los Lobos. Despertaron, no quieren quedar fuera del torneo. Van 50-0 arriba, frente a Nahuel de visita. 50-0. Por mientras vamos repasando resultados. En Valdivia ya esto es una boleta de proporciones. 93-0 vence el equipo de Austral a Huaychafe. Un partido bastante ya definido. Mientras tanto, que Rucamanque vence 48-7 a... 48-7 vence Rucamanque a Mineros de Lota. También tenemos que en Cóndor vence 19-5 de visita a Nehuechen. A Católica de Temuco, en Temuco. Católica del Maule sigue cayendo. Esta vez 69-0 con el Jérgel. Y en Nancud hay sorpresa. Zorros pasa el embarcador. 12-10 arriba de local. 12-10 de local. Pasa a ganar el equipo de... de Zorros de Castro. Aquí va 10-0 abajo. Bonita remontada. Mientras tanto, Uro 12, Calafate 3 en el primer tiempo. Recién se inician las acciones de la segunda etapa. Cuando tenemos que la falta penal es cobrada. Y hay un rosa en el jugador de Puerto Varas. Vamos a ver qué cobra el árbitro. Debería ser el line-out favorable al equipo de Castro. Debería ser. Cuando van que tenemos 50 minutos de partido. Queda media hora aún. 21-11. 21-11 es el marcador de Puerto Varas. 21-11 es el marcador. Corroboramos. 10 puntos de ventaja. Cuando ya se toman... se toma nota de esto. Buen tackle recibe por ahí de parte de Camus. La toma León Béjar en el lumbre de las calzas blancas. Corra hacia el costado. Se come un lindo tackle de Félix Ortega. Que está jugando un muy buen partido. Pasa los fuegos al castreño. Unas aperturas con Ernesto Miranda. Ernesto Miranda vuelve al lado de los gordos. Le gusta recibir nuevo tackle de Félix Ortega. ¿Cuánto lleva Félix ya? 8 o 9 tackles en este partido. Por favor, necesitamos una estadística urgentemente en este campeonato. Caicheo va y gana un par de metros. Pasa por encima. Pasa los forwards de Castro. Apertura de David Mancilla para Levican. El loro Levican que le gusta también. Le gusta ser punzante. Gana un par de metros. Se pelea la pilota en la mitad de la cancha. Apertura nuevamente con el segundo centro. Sebastián Díaz. Sebastián Díaz se corta hacia adentro. Gana un par de metros. Se ingresa al territorio lacustre. Levican quiere avanzar. Mete un handoff. Sin embargo, Richard Leslie se recupera sobre la marcha. Y le pone un tackle que lo detiene mismo. Le dijo, conmigo no se juega. A mí me respetan, le dijo. Pasa los forwards por Castreños. Sin embargo, tenemos que hay nueva apertura. Levican quiere ir al contacto. Tercera, cuarta pelota. Y no han logrado avanzar más de 10 metros los Castreños. Habla muy bien de la defensa por toda harina. Pasa los forwards. Palón jugable para Castro. Nuevamente, no ve el upside del árbitro. Se mete por dentro David Mancilla en el medio scram. Muy buena conducción hoy día de parte del número 9. El jugador de Castro. Cuando vemos que hay una falta de Camus. Este es un chico que juega muy bien. Tiene buenas condiciones atléticas y físicas. Sin embargo, por ahí se pasa de roscas a veces. Se le suben las revoluciones. Y bueno, este es el resultado. Tenemos que... Se le regalan metros gratuitamente a la gente del equipo de Castro. Que lanza el balón. El balón queda adentro. Controla en dos tiempos. Diego Alvarado pasa una marca. La juega al fondo con el fullback. Manuel Osorio. Gano. No puede controlarla. Dios mío. Recibe un tackle. Salvador ahí. Del jugador Andrés Pacheco. Que está jugando muy bien. Michael Pérez. Pérez por fuera. Con la miserda. Miserda con Sebastián Díaz. Díaz va al suelo. Dentro de las 22 yardas por Tobarina. Pasa los forwards de Castro. Puntada. Nuevamente por fuera. Va el número 8. Alan Veroiza. Va al suelo. Ganó un par de metros. Nuevamente la toma el equipo de Castro. Apertura con Pérez. Pérez con Caicheo. Están en todas partes de la cancha los gordos de Castro. Pero que quieren cobrar y demostrar que son los mejores. Cuando vemos un pan de fintas aplaudidas por el público. El respetable hace escuchar su voz. Aplaudiendo a Andrés Borges. Muy buen pasamanos. Qué bonito partido. Estamos viendo dinámico en ataque. La defensa portobalina muy disciplinada. No cometen faltas. Ataque nuevamente a través de Nelson Miranda. Se recibe un tackle. Ahora otro más. Lo bloquean los gordos portobalinos. Entre Gustavo Vera y Bern Rolnar lo detienen. Apertura nuevamente. Pasa Levicán. Levicán quiere meterse. Entra en el gol. Creo que trae. Trae, 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 de Castro. Trae, trae, trae de los mitológicos. Salieron temprano desde la capital de la provincia de Chiloé. Cruzaron el canal. Avanzaron hasta Puerto Varas a imponer sus términos. Dicen de esta cancha no nos movemos sin dar la pelea. Hasta el último segundo. Muy bonito. Trae, buen manejo de parte del equipo de Castro. Donde tenemos que Levicán marca el try y deja el marcador 21 a 16 favorable a Puerto Varas. Con la oportunidad de convertir dos puntos más por parte del jugador Ernesto Miranda. Capitán y fly hoy día. Capitán y primer centro hoy día del equipo de Castro. Un hombre que recibe muchas pelotas por partido. Está demostrando que tienen un buen planteamiento. Que están jugando bien. Que no vinieron de paseo. Y que no van a vender baratas su derrota. Están jugando muy bien hoy día los castreños. El marcador así lo demuestra. Ha sido muy dinámico. Muy entretenido. Cuando se prepara una nueva modificación en Castro. Vemos que... Sale... Va a salir el jugo y el caicheo. ¡Balón adentro! ¡Sí, señores! Y tenemos partido. Tenemos partido en Puerto Varas. Y se prepara la modificación. Sale caicheo y entra Gonzalo Arredondo. Gonzalo Arredondo entra a cubrir el puesto de un partido correcto de parte de caicheo. Vemos que están trabajando el cambio. Va a haber salida de Puerto Varas. Roberto Bachman. Con León Béjar. Béjar va al contacto. Recibe el tackle de Camos. Pasan los dos forward castreños. Y leños. Mitológico. Apertura de Pérez con Miranda. Miranda le pasa mano por fuera. Qué bonito manejo de balón. Mostraron recién los chiquillos de Castro. Bueno, hay un rack en la zona media. Y nuevamente hay un no-con. Hay un no-con ahí. Balón recuperado por Puerto Varas. Cuando el árbitro cobra los no-cones. Y bueno, va a haber un scram favorable a Puerto Varas. Tenemos que... Don Álvaro Quesada nos va a compartir sus apreciaciones. Lo que va corrido en un entretenidísimo partido hoy día. Álvaro, por favor, cuéntanos tus comentarios. Como lo decía, esto es un entretenido partido. Ida y vuelta. Donde los dos equipos están mostrando muchas ganas de ganar. Así que para los televidentes y para la gente que asistió hoy día acá. Está muy entretenido. Eso es lo que te puedo aportar, César. Muchas gracias, Don Álvaro Quesada. Mientras vemos que se reinicia el juego a través de un scram favorable a Puerto Varas. George Olmos va a poner en juego el balón. Se levanta Félix Ortega. Calza la marca. Apertura con Roberto Bachman. Bachman en la magia. Y le juega nuevamente. Esta jugada, de hecho, ya dos o tres veces. Con Marco Quesada. Quesada calza la marca. Apertura de Bachman con Alvarado. Alvarado mantiene pelota viva. Bachman la controla. La pasa Toledo. Toledo va al contacto. Recibe el cariñito de la defensa del equipo de Castro. Pasa la jugadora de Puerto Varas. Apertura nuevamente. Bachamos. Le gusta el contacto. Gana un par de metros. Le gusta. Contra tres, cuatro. Pasito, pasito. Metrito, metrito. Presenta el balón. Y hay penal. Penal por meterse de cabeza en la cancha, en el rack. Y el marcador, en el minuto 58, vemos que fue. Ya llevamos una hora de partido. El penal va hacia afuera por parte de Roberto Bachman. Juan Pablo, por favor. Juan Pablo Gilder, presidente de Puerto Varas. Cuéntanos tus apreciaciones acerca de lo que estás viendo en la entretenida tarde de Puerto Varas. Nervioso estoy. Nervioso estoy. Vuelvo a reiterar que Castro es un equipo muy poderoso. Se conocen muy bien. Y han demostrado en la cancha, la verdad, que un poderío bastante importante hacia Puerto Varas. Puerto Varas ha tratado de defender en todos lados. Y hay un desgaste físico ya a estas alturas del partido que se nota. La verdad que aquí cualquier error para Puerto Varas o para Castro va a salir try. Así que vamos a esperar que sea favorable, obviamente, a Puerto Varas. Con la camiseta puesta, Juan Pablo Gilder, todavía. Tenemos que el marcador va 21-18, tres puntos de diferencia. Está bonito el partido. Vemos que Sebastián Toledo en estos momentos va al suelo. Va al suelo y hay ventaja para Puerto Varas. Ventaja de penal por retención del jugador. La juega rápido Roberto Bachman. Va con Ben Roglach. Para Camus. Camus va por fuera. Le gusta encarar y lo sacan de la cancha. Lo sacan de la cancha. Mientras repasamos resultados parciales del partido. Las estadistas nos dicen que Uro vence a Calafate por 17-3 en los negros. Y con eso se pone linda la pelea arriba entre Australia y Uro. Que van a estar de seguro definiendo la próxima semana quién gana el grupo. Mientras tanto que en Nancud, en el Estadio Pudeto, tenemos que hay try de Calbuco. Calbuco pasa a ganar 17-12. Tenemos la in-out para Castro. Aquí volvemos a nuestra cancha. La recupera Puerto Varas, pero el balón viene chueco. Muy chueco el balón. Por lo tanto, hay free kick para el equipo castreño. Hay free kick para Castro. El balón está en posesión de los mitológicos. La va a jugar Michael Pérez. La abre por fuera con arredondos. Se le cae el balón. Lo recupera. Ahí no con. Y va a haber un scrum. Qué bonito regalo. ¿Quién está de cumpleaños hoy día? Castro acaba de regalar una posibilidad inmejorable. En extrema defensa. Favorable a Puerto Varas. Va a tener un scrum sabiendo que está jugando bastante bien. En ese ítem del partido, Puerto Varas ha demostrado un buen manejo. Estos son los errores de los cuales nos ha hablado Juan Pablo Géldres. Recién que cualquier error va a ser aprovechado por alguno de los equipos. Se derrumba. Y... Se tiene que armar de nuevo el scrum. Vamos a ver quién impone los términos. El balón se va a poner en juego ahí. Tenemos, por mientras que repasamos, 50-0 vence Lobos de Puerto Montt. Anahuel de Puerto Montt. De visita. Pisando fuerte la mesa. Pisando fuerte los jugadores de Castro. 17-15. Va el partido de... Descontó Ancud. 17 para Calbuco. 15 para... Para... Para Zorros. Cuando tenemos que... Hay apertura del juego. Despeje largo la mitad de la cancha. De Ernesto Miranda controla... Marco Quezada. Marco Quezada con Villablanca. Villablanca va al contacto. Tenía espacio por fuera. Cae. Presenta el balón. Apertura de George Olmos. Le tapan en la patada. Recupera a los castreños. Y esto se pone bonito. Le regalo. Le regalo. No pudo aprovechar. Tenemos apertura nuevamente para Ernesto Miranda. Miranda va con Veroíza. Veroíza le gusta el contacto. Un par de metros. Lo traban arriba. Van al suelo. Van al contacto. Recuperan la posesión. Los jugadores de... De Puerto... De Castro. Contenemos que hay... Un no-con... Intencional. Tenemos un tacletalto. Vemos que... Creemos que va a haber tarjeta. No, no hay tarjeta. Sin embargo, hay penal. Hay penal favorable al equipo de Castro. Van a... Van a decir... Conversan ahí por mientras. Van a ver si van al... A los palos van a... Si van afuera. Hay tres puntos de distancia solamente. 21-18 el marcador. En cualquier minuto esto se desequilibra. Vemos que se... Se regalan errores por lado y lado. Cuando quedan 20 minutos de partido aún. Por disputarse en el Chiquero Park. En la cancha Citecna de Puerto Varas. El club local aprovecha de agradecerle a la empresa Citecna. Por facilitar las dependencias para poder desarrollar las actividades deportivas. Del club de rugby y jabalíes de Puerto Varas. Mientras tenemos que Ernesto Miranda va a los palos. Qué linda decisión. Vamos a ver una linda patada de 50 metros. De 40 metros. Un poquito menos. 39-38 metros aproximadamente. Desde los palos hacia... En línea recta. Ernesto Miranda va a intentar hacer pasar el balón por los palos. Silencio absoluto en la cancha. Vamos a ver. Toma una carrera. Va. 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 Y quedó corto. Balón jugable para Puerto Varas. Olmos para Ule. Ulecito. Vaya ataca. Pasa la 22. Pasa los fuegos al puertobarino. Apertura de Bachman. Bachman para Villablanca. Villablanca con Leslie. Richard Lely se corta por dentro. Gana un par de metros. Avanza los puertobarinos. 10, 15 metros. Ben Rorla. Va el toma y sigue. Pasa por el canal 1. Por el canal ciego. La toma Félix Ortega. Gana un par de metros. Y se interna en terreno castreño. La abre para Sebastán. Toledo. Toledo tiene cancha. Tiene cancha. Toledo se corta por dentro. Va a caer la pasa a Franco Villablanca. Y es... Trae. Vamos a ver si no fue Fuego al Paz. Hay consulta. Hay consulta con el juez de tache. Vemos que Lucía Cárcamo le pone suspenso a la decisión. Vamos a ver qué cobran. Si hay Fuego al Paz. Si hay trae. Si lo convalida o no. Vamos a ver qué cobra. Y hay trae de Puerto Varas. Trae, 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 trae. Y de Franco Villablanca pone el marcador. 26 a 18. Favorable a los jabalíes de Puerto Varas. Que toman la ventaja. Que toman la delantera. Vuelven a ponerse a tiro de trae. Vuelven a ponerse. Vuelven a ponerse en ventaja. Por una suma mayor. 8 puntos de ventaja le sacan. Roberto Bachman va a tener la opción de sumar dos más en estos momentos. Qué lindo partido hemos tenido hoy día. Muy dinámico. Muy cambiante. Informamos también que los resultados parciales hasta este momento. Tenemos que Temuco Cóndor vence 22 a 5 a Católica de Temuco de visita. Ude Conce con Cayaquén ya dijimos que estaba terminado. 31 a 27 en favor de la Universidad de Concepción. Tenemos también que... Esto ya es una boleta impresionante. 119 a 0 a Austral vence a Huichafe. Mientras Roberto Bachman prepara la patada. Uro Calafate. Siguen. Hay dos más. Dos más para Puerto Varas. Y el resultado va... 28 a 18. Nuevamente 10 puntos de ventaja. Seguimos informando que en Ancud, perdón, el equipo calvucano la visita tampoco es agradable. Tampoco ha sido una visita digna de sentarla a la mesa, digamos. Porque Camaguetos derrota 24 a 15 a Zorro de Ancud en el Estadio Pudeto en la ciudad del Fuerte San Antonio. La mitológica ciudad de Ancuditana. Otro representante de la isla de Chiloé en el torneo más importante de la historia del rugby chileno. Sí, señores. Hay que decirlo con todas sus letras. Se prepara para jugar el equipo de Castro. El balón en manos de Ernesto Miranda va a reiniciar el juego. Y la pone larga. Ben Rojas controla. Va al contacto. Dos, tres metros. Pasan los forwards. Apertura de Villablanca. Villablanca con Bachman. Bachman con Leslie. Richard Leslie quiere ganar la espalda. Se la gana. Qué lindo pase. No pudo controlar. La tiene en estos momentos Marcos Quezada, quien deja el balón jugable. Cuando tenemos un silbato del árbitro, la jueza del partido, Lucía Cárcamo. Presencia femenina representante de la asociación de rugby del sur. Cuando vemos que hay un jugador algo lesionado, ingresa al cuerpo médico. Vemos ahí de buzo plomo gris. Ingresa Esperanza Hernández, quinesóloga del club local, a entregar las atenciones correspondientes para que puedan revisar al jugador. Cuando tenemos que, eso sí, el balón va a ser jugable para la gente de Castro. Seguimos repasando resultados. Universidad Católica del Maule descontó. 14 a 69, sigue perdiendo. Tenemos que Uru y Calafate, creo que siguen por el mismo resultado. Y hay que sacarlo con asistencia médica. Va a la tabla espinal en estos momentos. Nos preocupamos por la salud del jugador. No sé si alguien nos puede entregar un reporte de Marco Quesada. ¿Qué fue lo que le sucedió? Nos vemos que lo retiran ahí. Un golpecito recibió. Hay que tomar las precauciones del caso. Mientras repasamos que Puerto Varas va venciendo 28 a 18 al equipo de Castro. Muy lindo partido, muy en la tarde otoñal. Cuando hay 124-0 en Se Austral a Huaychafe. Creo que es la golada más grande del torneo. Y tenemos que, entre aplausos, se retira el jugador Marco Quesada. Toda la banca portogarina es atendiendo al jugador. Tenemos que, se retira Marco Quesada, ¿no? Se retira Marco Quesada. Puerto Varas queda momentáneamente con un jugador menos. El balón va afuera en extrema defensa. ¿Qué situación? Con un jugador menos en cancha. Y con un line en contra. Eso va a ser line y mall. Podemos darlo firmado, ¿no? Tenemos que... Tenemos que el cambio. En Puerto Varas ingresa Nicolás Bello. El win tres cuartos del equipo portogarino. Sin embargo, Puerto Varas sigue... Sigue en inferioridad numérica. Sigue en inferioridad numérica. Se prepara el cambio. Autoriza el ingreso. Va por fuera. Puerto Varas vuelve a estar 15 a 15. Tenemos el line out de Arredondo. La control... Es Chueca. Balón Chueco. Balón Chueco. Balón Chueco, ¿no? Del jugador Arredondo. Cuando saltaban en los aires Alejandro Miserda, si no me equivoco. Tenemos que el equipo... Cuando el balón es imparcial en el lanzamiento, vemos que el balón tiene que ir en línea recta. Hacia el... Ir al medio de las dos filas donde se disputa el balón en el aire. Si este balón no es... No es... No va al medio. Es balón imparcial. Y la posesión del balón pasa al otro equipo. En este caso tenemos que George Olmos va a meter el balón en Scrum. Favorable a Puerto Varas en extrema defensa. Zafaron de esta situación los lacustres. Se levanta Félix Ortega. Va tomando un par de metros. Hacia el costado. Nada muy... Apertura nuevamente. No con de Puerto Varas de Nicolás Bello. Recién ingresado. Está fresquito. Le falta calentar las manitos. Y Puerto Varas que estaba zafando de una situación peligrosísima. De una situación peligrosísima. De una situación peligrosísima. Repetimos. Estaba saliendo Puerto Varas. Lamentablemente no pudo manejar la situación. Y cede la posesión del balón a un poderoso pacte forward del equipo de Castro. El balón es jugable para Puerto Varas. Apertura con Michael Pérez. Pérez con Miranda. ¿Cuántas pelotas ha tenido este muchacho en el tarde? Fuera con Silva. Silva con Díaz. Díaz. No alcanza a cortarse. Llega la defensa portobariana con un tackle salvador de Diego Alvarado. Apertura nuevamente de Mancilla. Llega la defensa portobariana con un tackle salvador de Diego Alvarado. Llega la defensa portobariana con un tackle salvador de Diego Alvarado. Como lo adelantaba Juan Pablo Gendres, cualquier error en estos momentos va a pasar la cuenta a la prolijidad. Es lo que el que se equivoca menos aquí gana. El que se equivoca menos gana. El que se equivoca menos gana. Lo dijo y lo repito yo en esta tarde otoñal. Portobara se arriba en el blanqueador por 28 a 18. Tenemos un scrum favorable a Portobara. Vamos a ver si puede zafar de la situación en extrema defensa. Ingresa el balón. Se va a levantar Félix Ortega como lo ha hecho toda la tarde. Despeje largo de Roberto Dagman al vacío. Va a controlar Osorio ya en su propio territorio. La toma, calcula, la mira. Despeja y el balón queda adentro. Regalo para Leslie, Leslie para Bachman. Bachman con Villablanca. Villablanca va a cortarse por ahí. Mantén la pelota, viva, bonito. Pasa mantras, Bachman. Camus, Camus va al suelo. Ingresó Zayda a la jugada y luego se le cayó. Cobró Offside de la defensa. Por lo tanto es penal para Portobaras. George Olmos se entrega al capitano de hoy día, Roberto Bachman. Y la va a lanzar al touch. Va afuera el balón. Tenemos que, habrá reposición a través del line-out favorable a Portobaras. Rodrigo Gallardo tendrá la oportunidad de liderar a su forward una vez más hacia el ingol rival. Tenemos que, ya tenemos 25 o 30 minutos de la segunda fracción. El marcador va 28-18. Un bonito partido. Bien movido en la parte del marcador, de los tanteadores. Va a jugarla el jugador Gallardo. Va con Óscar Ortega. Ortega la cachetea. Balón imparcial. Va a ver un... Cambia la mano. Cambia la mano. Cuando tenemos que, en Temuco, en la cancha Sofo, Rucamán, que ganó 76-7 a su similar de Mineros de Lota. Abultado marcador. Se ha visto en esta zona. Todos los clubes quieren dominar de la mejor manera posible este partido. Nos gustaría saber cómo va el resultado en Tresol entre los lobos de Portomón y Nahuel. Vamos a consultar a ver si nos entregan alguna información la gente de Nahuel. Mientras tanto, seguimos informando que Pangui y Troncos. Troncos venció 81-0 a Pangui. Dolorosa caída para la gente de Chillán. 138-0 a Austral venciendo a Guaychafe. Es una gran diferencia. Pero bueno, hay que ser valientes para esto. Cuando el balón lo tiene Castro y tiene ventaja. Ventaja de penal. Por un... Vamos a decir por penal de ventaja. Un bonito juego de manos. Y van al suelo los jugadores de Castro en la mitad de la cancha. Se tienen fe, se tienen confianza en sus medios. Ay, no, con... Se disputa el balón en la zona de defensa de Castro. Levicán nuevamente, ganando un par de metros, yendo al contacto. Cuando hay apertura. De Mancilla. Mancilla para Michael Pérez. Zafun Tacle. Recibe el castigo de la defensa portugorina. Oscar... Félix Ortega. Y volvemos a la infracción anterior. El partido cae en una laguna, ¿no? El partido se pone algo... Algo desprolijo. Ya el físico empieza a... A mermar las habilidades de los jugadores. Ya el cansancio. El roce constante. El... 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 El gran... La cantidad de golpes que se reciben por partidos. No son bajas. No son pocas. Y bueno. Eso hace que... La sangre llegue a un menos oxígeno del cerebro. Y las decisiones no sean las más acertadas. Tampoco los reflejos. Ni... Ni el control de balón. Como asiente por ahí nuestro amigo... Juan Pablo Briceño con los comentarios de partido. Tenemos que hay tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Puerto Varas. Tarjeta amarilla para el neozelandés Verón Rorlaj. Y en qué momento Puerto Varas queda con uno menos. En qué momento Puerto Varas queda con un jugador importantísimo como el neozelandés. Fuera de la... De la cancha. Por 10 minutos tendremos un jugador menos en Puerto Varas. Y en el pacto de forward. Un jugador que estaba tacleando mucho. Ganando metros. Haciendo un partido más que correcto. Lo queda fuera por una indisciplina. En un momento clave. En un momento de definición. Aquí se juegan los play-offs. Aquí se juega estar entre los 8 mejores. Y no se pueden cometer estos roles. La receta de toda la tarde. Line y mall para Castro. No es el mall polémico. Volvemos a mencionar. Avanzan un par de metros. Se ingresan al 22. Van al suelo. Se derrumba. Se cae el mall. Buena defensa de Puerto Varas. Vamos a ver cómo responde este equipo en la inferioridad de América. Va por los lados. Quiere someter por el lado de forward. La gente de Castro. Apertura con Pérez. Pérez con Miranda. Miranda. Miranda se le cae hacia atrás. Lo adverte el árbitro. Y va a haber Scrum para Puerto Varas. Va a haber Scrum favorable a Puerto Varas. Bueno. Estos 10 minutos van a ser así. Van a ser pausados. Van a ser desprolijos. Van a ser complicados para los jugadores de ambos equipos. Ya lo dijimos. Seguimos repasando un par de resultados por mientras. Cómo se desempeña este torneo. Castro. Ya son las 5 de la tarde. El día sábado. Uro. 17 a 3. Vence en el primer tiempo. Alcalafate de Temuco. Richard Leslie avanza. Un par de metros recibe el tackle de Ernesto Miranda. George Olmos la apertura. La cachetea Gallardo. Gallardo con Diego Alvarado. Alvarado la despeja. Y la toma el win. Francisco Díaz. Díaz recibe el tackle de Alvarado. Balanzuelo. Pasa los forwards. Y tenemos que hay un... Recupera los balones. El balón los castellos. Lo mantiene en su posición. Avanza Andrés Borque. Gana 5, 6, 7 metros. Qué lindo juega este muchacho. Le gusta el contacto. Le gusta someter físicamente a sus oponentes. Le gusta decir aquí estoy yo. Apertura con Pérez. Pérez con Miranda. Miranda pasa. Se recibe el tackle de Félix Ortega. Apertura nuevamente. Gana un par de metros. Se recibe el tackle de Rodrigo Gallardo. Presenta el balón. Pasa los forwards. Y... Pausado el juego. Nuevamente Levicán. El lorito recibe su... Recibe el balón. Gana un par de metros. Apertura para Nicolás. Michael Pérez Pérez con Miranda. Miranda juega por fuera. Con... Díaz gana un par de metros. Se mete a los 22. Y... Vamos a ver que cobre el árbitro. Se tiene el juego por unos instantes. Mientras... Eh... Comentamos... Que... El cooler. La tarjeta amarilla. Son 10 minutos fuera de la cancha. Eh... Y... Creo que queda fuera... Va a volver a los últimos minutos. Eh... Quedan pocos minutos de juego. Así es. Quedan muy pocos minutos... En el... En el... En el... Para disputar este partido. El marcador... 28 a 18. Favorable a Puerto Varas. Eh... Mientras comentamos que... En... Ancud... Camaguetos vence... Que... 31 a 15. A la gente de Zorros. Cuando mantienen la posesión la gente de Castro. Pasan los forwards. Protegen a su medio scram. Hay ventaja. Hay ventaja. Hay ventaja. Vamos a ver que decide. Y... Van a jugarla. Quieren entrar con todo. Entra redondo. Queda un triste... Casi marca el triste. Muchacho. Qué sorpresiva carrera. Viene Loro. Loro. Va hacia adentro. Le gusta el contacto. Saben que pueden ganar por ahí. Saben que su ventaja se va por fuera. Y se la va... Tenemos que uno con... De Levican. Y terminó el partido. Terminó el partido. Y Puerto Varas afrocha la clasificación entre los 8 mejores. Vamos a confirmar ese dato en unos minutos más. Termina el partido. Puerto Varas 28. Trauco 18. Vamos a conversar con Tomás Castillo. Tomás Castillo, por favor. En un rato más nos dice... Esperanza. Esperanza, por favor. Vamos a hablar con quien estuvo de técnico interino hoy día del equipo portogarino. Esperanza Hernández. La jugadora ex seleccionada nacional. Tenemos que hoy día se hizo cargo del equipo de Puerto Varas básicamente porque no... Porque el árbitro, o sea, el entrenador de Puerto Varas estaba lesionado. Buenas tardes. Esperanza, por favor. Tus apreciaciones acerca de este bonito triunfo de Puerto Varas de Jabalíes. Se está notando la calidad de los jugadores de Jabalí, las manos, la potencia de los forward. Es un equipo bastante completo. Tiene sus complicaciones, tal vez el hecho de que el mismo entrenador no esté fuera de la cancha. Pero saben salir adelante. Se nota el corazón que tienen. Cuéntalos. Con esto aseguran la punta de la tabla. Hay que corroborar si están clasificados inmediatamente. ¿Cómo viene la mano la próxima semana? Y vemos que Lobos va venciendo 50 a 0 a Nahuel. No va a ser fácil ese partido. ¿Cómo proyectamos el gran duelo de la próxima semana, mana? Como lo han hecho antes, mucha cabeza, mucha concentración, siguiendo trabajando el equipo, mantener sus grandes potencialidades que son cuando se abre la pelota, los backs y también cómo empujan eso forward. Tienen que seguir con lo mismo que están haciendo hasta el momento. Reforzar la movilidad, la gran movilidad que han demostrado estos muchachos. Por ahí los centros y la línea están jugando bastante bien. Se conocen bastante los muchachos. Creo que han trabajado muy bien eso. Sin embargo, Puerto Montt tiene lo suyo, ¿no? Bueno, Esperanza, te felicidades por el triunfo. Esperamos que la próxima semana tener un partido igual de entretenido como el que tuvimos hoy. Y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir ahora entrevistando además protagonistas de la tarde de hoy. Nos encontramos en estos instantes con Lucía Cárcamo, quien hoy día arbitró el partido y presencia femenina en el rugby sureño. Cuéntanos, Lucía, ¿desde cuánto estás dedicada al arbitraje? Hace bastante tiempo no te puedo dar fecha, pero deben ser ocho años porque comencé arbitrando lógicamente infantiles. Luego de eso pasé ya a juvenil y hace cinco años que estoy arbitrando adulto en el Campeonato Sur. En la asociación de River del Sur, ¿no? Arus. Ah, sí, en Arus. Ya, perfecto. Cuéntanos una cosa. ¿Cómo viste el partido de hoy? ¿Bastante intenso, con un movimiento de marcador bastante agitado? Eh, dos equipos bastante buenos, con un juego muy claro, limpio dentro de lo que es el deporte de contacto, por lo cual fue bastante agradable poder referear, con buen apoyo de los touch también, así que fue un partido interesante. Próxima semana, ¿qué partido le toca? Próxima semana me toca en Temuco, Católica, Rucamanque. Partidazo se viene y el Rucamanque va a estar peleando hoy para quedarse con el primer lugar, que está peleando palmo a palmo con tronco. Sí, por supuesto, eso genera una gran responsabilidad de parte de los árbitros de seguir capacitándonos, mejorando cada día para colaborar en el buen desempeño del campeonato y no ser un obstáculo. Muchas gracias Lucía por tu tiempo. De nada, gracias a ti. Nos encontramos con George Olmos, Medios Camp de Puerto Varas hoy día, conductor de los forwards. Felicitaciones por el triunfo, ¿inesperado? Muchas gracias César, inesperado no, nosotros veníamos haciendo bien las cosas, empezamos de menos a más, creo que hemos mejorado durante el concurso de estos cuatro partidos que llevamos y no, no era inesperado el triunfo. Nosotros pretendíamos ganar, sabíamos que íbamos a ganar y estábamos preparados para eso. Cuéntanos una cosa, por ahí Castro vendió muy cara su derrota, nos marcaron dos o tres tries y fue bastante dinámico el marcador. Cuéntanos adentro, ¿cómo estuvo la lucha, la conducción de los gordos? Vimos que ellos tenían tres jugadores muy potentes que marcaron el desarrollo del juego. Sí, Trauco siempre se ha caracterizado por lo mismo, tiene un buen juego de forward, tiene unos gordos muy potentes, muy fuertes y yo creo que eso fue lo que nos hizo un poco en algún momento perder la concentración y que nos metieran los tries por los gordos. Cuéntanos una cosa, esos últimos 10 minutos con uno menos jugando en extrema defensa. ¿Cuál fue la arenga? ¿Cuál fue la consigna? Porque en realidad quedaban a 10 minutos, a 10 puntos arriba, sin embargo con un jugador menos en este nivel es bastante complicado. Bueno, lo único que atinamos es seguir adelante y seguir defendiendo que era lo que estábamos haciendo y esperar nomás el error de ellos. Cuéntanos, ahora se le viene Lobos, Lobos acaba, iba ganando 50-0 hasta hace unos minutos a la gente de Nahuel. Se disputa el primer lugar, el que gana el primer lugar de este grupo va a estar entre los cuatro mejores del sur de Chile. Cuéntanos, ¿cómo se proyecta esa final de Zonal el día sábado 7 en Puerto Montt? Mira, a lo mejor se dio un poco, voy a volver al tema anterior, se dio un poco desordenado el partido, tenemos cuatro bajas que son muy importantes, pilares fundamentales del equipo y yo creo que vamos a andar bien, tenemos la confianza de ganarle a Lobos nuevamente y estamos poniéndole dos, o sea, estamos preparados para ir a ganarle a Lobos en su casa. Muchas gracias, George, a celebrar el triunfo ahora, que te vaya muy bien. Gracias, César, que esté bien. En las notas al cierre conversamos con don Rodrigo Rodríguez, actual presidente de Trauco y presidente de la Asociación de Rugby de Chile. Cuéntanos tus apreciaciones acerca, primero como asociación, ¿qué les parece estar inmersos en uno de los torneos más importantes en la historia del país? Bueno, la verdad es que era el anhelo que siempre yo tuve de unir el rugby del sur de Chile y hacer solamente una unión, que hoy día se está logrando, ojalá que sigamos trabajando para esto. La verdad es que estamos contentos, bueno, este es un equipo de la Sorucci, que es Trauco, y la verdad es que ha andado bastante bien, hoy día dio muestras de que el nivel no está muy alejado del nivel de la RU, así que contento por esa situación. Cuéntanos, Rodrigo, tus impresiones acerca del partido recién jugado. Bueno, un partido trabado, que al rato se veía un buen juego de Trauco, un excelente juego jabalí, pero un partido parejo, en realidad que se definió un poco por el oficio de jabalí, que es un equipo más antiguo en su formación, tiene bastante más años que Trauco, que es un equipo que tiene 7 años, así que yo creo que por ahí pasó un poco el tema de la experiencia. Trauco es un equipo nuevo, tiene jugadores de 16 años, dos jugadores de 16 y uno de 17, entonces estamos tratando de armar recién el equipo a ultra, así que yo creo que por ahí pasó un poco el tema de la experiencia, pero un bonito partido trabado, donde, bueno, él quiso mejor las cosas que fue el jabalí en este momento, y cometió menos errores y dio la victoria. Llegan a la última fecha con claras opciones, aún matemáticamente, de clasificar. ¿Cómo se va a tomar el partido con Camaguetos? Bueno, un partido que la verdad es que tenemos que trabajarlo en la semana, nuestro entrenador, que es Don Tomás Castillo, que es un excelente coach, él va a preparar el partido para el fin de semana, yo creo que deberá ser un partido en el cual tratemos de cerrar muy bien la fecha, nosotros le ganamos a Camaguetos en su casa de local, bueno, y esperamos que también de visita, o sea, perdón, de visita, esperamos que también de local cerremos de la misma forma este campeonato tan bonito que estamos enfrentando. Muchas gracias, Rodrigo, por tus comentarios y apreciaciones. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Nos encontramos en estos instantes con la gran figura del equipo visitante, Juan Leicán, el famoso lorito aquí en el Rádio del Sur, cuéntanos tus impresiones del partido. No, un partido muy duro, físico, siempre un agrado jugar con un equipo así, nos sirve para experiencias y mejorando lo que se nos viene más adelante. ¿Primer try en el torneo? No, tercero. Tercer try ya, para el público no lo sepa, no es muy común que los forwards marquen try, los pilares marquen try, tenemos aquí un pilar que marca try. Cuéntanos, ahora, bueno, perdieron la definición que los pudo haber puesto entre los mejores del torneo, sin embargo, aún le queda una chance matemática. ¿Cómo se viene la próxima semana con Camaguetos? Bueno, Camaguetos igual es un partido donde es un rival difícil, tenemos las chances de jugar en nuestra cancha y que la conocemos bien, así que tratar de marcar hartos puntos para esperar el resultado que sea favorable para nosotros. ¿Cuéntanos tus impresiones acerca del torneo? Me dice que con equipos diferentes de otros niveles, de otra competencia, de otro trato de balón, de otra técnica de juego, ¿les es favorable para usted? ¿Les ha gustado? Sí, pues obvio, porque igual no hacía falta esto ya, un poco más de roce, que se sienta ya el otro día que duelen más los hombros, los golpes, y se nota igual el nivel que van teniendo día a día todos ustedes, no por desmenecer a los otros equipos, pero se nota que el nivel es más competencia. ¿A qué nivel es hacia arriba? Mira, justamente, para eso estamos todos, yo creo que todos queremos que este campeonato sea uno de los más lindos de Chile y ojalá siga creciendo más. Las impresiones del señor Levican, figura de Trauco, hoy día despedimos a todos los televidentes de Verde Cerca Televisión, agradecemos la pantalla que nos están dando para difundir el torneo de rugby más grande de la historia de Chile, Centro Sur 2016, que ya se está cerrando en la fase zonal, queda solamente una fecha, la próxima fecha en la zona Patagonia va a enfrentar en Castro, en Yauyau, al equipo de Camaguetos con Traucos, en Puerto Montt van a jugar Zorro Sinagüel, y también en Puerto Montt, en La Loera, el gran clásico de sur, Jabalíes y Loes. Agradecemos a los televidentes por su preferencia en nuestras transmisiones. Muchas gracias. 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 Gracias.